¡Hola a todos y muy bienvenidos a esto que es Game Fantasy Tech! Mi nombre es Lili y hoy estoy aquí en una nueva reacción a pedido de los suscriptores. Gente, vamos a estar reaccionando hoy a Lara Fabián, a Dagio se llama el tema. Va dedicado a todos los que forman parte de esta gran familia. Quiero darle las gracias a todos y a cada uno de ustedes por estar ahí siempre, siempre, siempre. Con un comentario, con mensajes. Les digo que me pueden encontrar y me pueden escribir para hablar o sumarse al grupo de WhatsApp. A el Instagram, el Instagram es Game Fantasy Tech. Me pueden hablar por privado y por ahí podemos charlar. Y bueno, nada, voy a estar respondiendo a sus mensajes. Gente, vamos a escuchar este tema. Espero que lo disfruten, espero que les guste. Les mando un millón de besos y aquí vamos. ¡Gracias! 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 qué hermoso tema por favor ella tiene una voz muy particular bellísima ah i qué belleza es bellísima 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 tiene la particularidad de cantar con una dulzura increíble ah 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 sí Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso tema Tiene una letra increíble, impresionante Qué voz, qué voz increíble Yo este tema también lo escuché en la versión cantada por Dimash Que es un sueño, un sueño Pero qué linda, qué linda que está adaptada la voz de ella Muy, pero muy buen tema La verdad es increíble, increíble lo que logra con su forma de cantar Ay, me muero esas estatuas vivientes, por favor Guau Explotó No Muy bueno, muy, muy, muy bueno Cómo explotó esa garganta, gente, por favor Muy bueno Muy bueno La verdad, sin palabras Muy buen tema La verdad, la voz de ella Desgarradora, increíble Dios mío Dios mío Increíble, increíble Lo conocí cuando lo reaccioné Lo conocí cuando lo reaccioné con Dimash Un temazo Temazo Y cantado como la hostia Gente Espero que les haya gustado Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo Esto fue Game Fantasy Tech Esto fue Game Fantasy Tech Mi nombre es Lili Nos estamos viendo próximamente en una nueva reacción Les mando un millón de besos Los quiero Los quiero Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!